Se va Joss, Garro cerca del área, Garro quiere girar, Garro, penal, 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 penal para Godoy Cruz de Mendoza, la falta sobre Garro de Matia que iba a ser amonestado, señoras y señores, hay penal para el Tomba, señoras y señores, va el Leandro Fernández. El beneficio de la duda le doy, nada más, porque no estoy seguro que sea penal esto. 39 minutos de la primera parte, la comodela le dice Delfino a Fernández, va el 9, va Leandro Fernández, Godoy Cruz por el primero, Ardente espera. Penal para el Tomba, por la apertura del marcador, el Tomba, el equipo mendocino, va Fernández, 39 minutos, Fernández y el penal, a guarda Ardente, la orden de Delfino, ahí va Leandro Fernández. Fernández, gool, gol, gol. Leandro Fernández de penal, abajo, Gordente, cruzado, en casi 40 ahora, Godoy Cruz 1, San Martín de San Juan, 0, Fernández. La consabida invasión, pero la implacable definición de Leandro Fernández pone en ventaja a Godoy Cruz. Cara interna del pie derecho, abajo, contra el poste derecho de Ardente, que adivina el recorrido de la pelota, pero lleva tanta potencia y tanta precisión, que el esfuerzo del arquero es inútil. El festeja de Godoy Cruz, que dentro de lo poco que se jugó, fue el equipo que más lo buscó. Cuarto gol de Leandro Fernández con la camiseta de Godoy Cruz, primero del torreo para el exferro y defensa injusticia. Le va Francisco Matia, por supuesto que está Carlos Bueno, el uruguayo, también Renzo Vera, que va a pegar a este tiro de esquina, como siempre, encargado de la pelota detenida, Mauro Bogado, va por el empate de San Martín, el centro de Bogado, ¡cabezazo de López! ¡Gol! 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 De San Martín, de San Juan, cabezazo certero de Ramiro López, para empatar el partido a los cuatro del segundo tiempo. Ahora Godoy Cruz, uno, San Martín de San Juan, uno, Ramiro López lo empata. Es un prodigio de precisión la ejecución que viene desde la derecha. Porque López puede llegar a llenarse la frente con la pelota, Ceballos no es marca, hay mucha diferencia de altura entre López y Ceballos, por eso el número siete encuentra comodidad para ir a cabecear esta pelota de Bogado, que repito, es un prodigio de precisión. Se la puso en la cabeza Bogado a Ramiro López y facturó el número siete. Lo había buscado más Godoy Cruz, creemos que merecía la ventaja que tenía, pero en este acierto puntual el San Juanino lo empata y ahora están como empezaron, igualados, pero en uno. El fino trae otra pierna. Otra boda. Larga la va a tirar el paraguayo, viera. Andale, dice Caruso. Y va para el otro Caruso, que pone la espalda, Caruso que quiere, Matea que marque y la pelota es de Ardente y el partido de ninguno de los dos. Va a terminar igualado. Saca el Ardente, lo va a culminar Delfino. Saca el arquero, señoras y señores, el clásico Cullano no tiene dueño. Final del juego. Aquí, en Mendoza, San Martín se lleva un punto. Godoy Cruz, que ganaba en la primera parte, finalmente sufrió el empate en el complemento. Uno para el Tomba, uno para el verde y negro, quedaron a mano.